Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, en esta época, si hay dos temas que se repiten todo el tiempo son, primero, cómo detener el avance de la pandemia, y segundo, cómo reactivar nuestras economías. Bueno, todos hemos visto que cuando parece que ya tenemos el control sanitario, en nuestros países surgen nuevos brotes, nuevos linajes del virus, que rebosan de nuevo los hospitales y dilatan la recuperación económica del mundo. En esta ocasión, nos acompañarán los embajadores de dos países latinoamericanos, de Chile y de Colombia. Son los embajadores Romilio Gutiérrez, embajador de Chile, y Daniel Cabrales, embajador de Colombia. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con nuestros invitados. Amigos, le damos la bienvenida a los embajadores Romilio Gutiérrez, representante en nuestro país de Chile, y a Daniel Cabrales, embajador de Colombia. En este programa, queremos, amigos, después de darles la bienvenida, analizar en qué momento de la crisis nos encontramos. Sé que es un poco difícil definirlo, porque a veces pensamos que estamos en un momento de la crisis, y resulta que es otro. Pero es importante, pues, analizar cuáles han sido estas conquistas que hemos, vamos a decir, aprendido, como país en qué nos hemos equivocado, qué hemos hecho bien, para así enfocarnos en un aprendizaje positivo del que podemos tomar ejemplos. Pongo el caso de Chile, ya que tengo al embajador Romilio Gutiérrez con nosotros, que, de hecho, Chile muchas veces lo hemos tomado como ejemplo en vacunación, porque, indudablemente, o por lo menos según las noticias, los que nos llegan, hay ya muchas personas vacunadas. Al día de hoy, que estamos grabando, podemos decir, según las noticias, que hay seis millones de personas con sus dos dosis, y esto equivale a un 37.8%. Ya Romilio, el embajador, me corregirá, y también leí que hay ocho millones de vacunados con una sola dosis, y que esto equivale a un 49.6% de la población, y que el objetivo de Chile es vacunar a casi 16 millones de personas. Y lo que quiero comenzar es que Chile iba simero en la vacunación, sin embargo, ha habido nuevos brotes, nuevos contagios, nuevos linajes del virus, que son estas variaciones, que van mutando, y esto ha hecho que se descontrole un poco lo que es el tener el virus bajo control. Es difícil, es muy difícil saber que todo lo que vamos a hacer va a estar bien, porque esto es algo nuevo. Entonces, yo quiero comenzar primero con Chile, con el embajador Romilio Gutiérrez, después hablaremos con el embajador Daniel Cabrales, preguntándote, Romilio, ¿qué crees que ha incidido en Chile para este rebrote del virus? ¿Y hasta qué punto lo que ustedes han hecho ha resultado bien? Mira, en primer lugar, agradezco la invitación, y como tú bien lo manifestaba en tu introducción a lo que ha sucedido en Chile con el proceso de vacunación, efectivamente, el objetivo de nuestro país es vacunar a casi 16 millones de personas, y en eso se ha estado trabajando con la adquisición de vacunas en diferentes proveedores. Es un proceso que partió a fines del año pasado, en una primera etapa a las personas mayores de edad, adultos mayores, en una gradualidad, un proceso que funcionó muy bien con la ayuda de las municipalidades, el Ministerio de Salud y muchos voluntarios que han colaborado en este proceso. Como tú bien dices, al día de hoy ya llevamos casi 8 millones de personas vacunadas con la primera dosis, lo que viene a ser casi el 50% de la población objetiva, y un poco más de 6 millones con las dos dosis. Este proceso va a continuar, y efectivamente, en los últimos meses, a contar de fines de marzo, principios de abril, se ha ido produciendo un aumento en los contagios muy fuerte. Tenemos una alta ocupación de las camas críticas en los hospitales, y lo que sí ha bajado es el rango de edad de las personas que están hospitalizadas. O sea, lo que ha ido demostrando es que la vacuna, las personas que tienen dos dosis, adultos mayores, o no se contagian o se han contagiado, pero resisten en mejores condiciones. Por ejemplo, yo he visto declaraciones de algunas personas que se vacunaron con las dos dosis, y hoy día enfrentaron un contagio de COVID, pero se han recuperado en muy buena forma. En ese sentido, nosotros esperamos que este proceso continúe. Ha ido bajando el interés de algunos grupos etarios por vacunarse, lo cual es una preocupación, y las autoridades del Ministerio de Salud están estudiando el tema, pero vamos a seguir con este proceso. Y Chile hoy día tiene una serie de medidas, toque de queda en gran parte del país. No ha bajado el toque, digo, ha flexibilizado, pero no lo ha quitado en ningún momento. No, no se ha quitado nunca. Esto ha ayudado. Ahora tenemos cuarentena en gran parte del país. El día de ayer se liberaron 16 comunas de esta cuarentena. Cuarentena significa que yo no puedo salir de mi casa sin permiso. Y el permiso es dos veces a la semana para ir al supermercado o a una farmacia. Y todavía lo tienen. Y todavía se tiene, y están cerradas las fronteras parcialmente. Eso es importante, que están cerradas las fronteras de las provincias, ¿verdad? La frontera de las provincias y la frontera del país. O sea, hoy día se puede ingresar solo con razones justificadas y se puede salir del país también por cuatro razones que están explicitadas en un sitio que se creó en Chile que se llama Comisaría Virtual, que es un sitio de la policía donde uno pide permiso para desplazarse. Por ejemplo, yo tuve hace poco tiempo en Chile y se quería ir al supermercado, pedí ese permiso y es por dos horas. Y cuando tú vas a llegar al supermercado, te lo piden al ingreso, tu autorización, que la llevas en el celular y ahí tú puedes hacer tus trámites. La verdad es que se necesita una organización bien grande y Chile lo ha logrado. Antes de darle paso a Daniel para que nos explique cuál es la situación en Colombia, me gustaría, ya que el embajador Romilio Gutiérrez ha tocado el punto de que los adultos mayores ya no se están contagiando tanto o en su defecto, si se contagian, ha sido menor el efecto del COVID. ¿Cuáles son las vacunas que ha utilizado Chile? Chile está con Pfizer, Sinovac y en estas semanas se espera la llegada de otro contrato que Chile tenía y eso va a permitir tener un mayor abanico de vacunas. y se está negociando con Rusia el suministro de una nueva vacuna, creo que se llama Sputnik. 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 Y Chile tiene más de 36 millones de vacunas compradas para vacunar a toda la población y las autoridades han seguido en este proceso para tener más disponibles. Seguramente lo que va a acelerar un poco el proceso si empiezan a llegar las vacunas que son de una sola dosis, eso podría permitir vacunar más rápido a la población objetivo. Ahora bien, no hay todavía ningún estudio, Romilio, sobre qué tipo de vacunas han prevenido más de las personas que le ha dado COVID después de estar vacunado, todavía es muy pronto. Chile hizo un estudio de efectividad e incluso estamos viendo la posibilidad de colaborar con República Dominicana para hacer también un estudio de efectividad de la vacuna y eso va permitiendo ir monitoreando el efecto que tiene cada una. También se ha estado discutiendo si es posible vacunar con una tercera dosis, pero no hay acuerdo entre los científicos. Aquí lo único que hace es escuchar lo que cuentan, lo que dicen los expertos, también a veces difieren un poquito, pero creo que la capacidad que han demostrado los equipos de salud en nuestros países hay que reconocerlo. Pero yo quiero no olvidarme de eso, Mónica, creo que la gente que trabaja en salud primaria, en los hospitales, en la red de investigación, en los laborales científicos, ha trabajado sin descanso para encontrar primero cómo enfrentar el COVID, pero también para atender a nuestros pacientes. Sí, hay que reconocer esto siempre, la verdad hay que decirla. Yo quiero darle la oportunidad a Daniel Cabrales, embajador de Colombia. Daniel, hablemos un poco de esta línea tan difícil de manejar entre lo que es cuarentena, o sea, tener a las personas para que no salgan a la calle, y lo que es la reactivación de la economía. Sabemos que República Dominicana, Chile y Colombia son de los países que proyectan un crecimiento mayor. Fue lejos de Panamá, que se dice que crecerá este año un 12%, es mucho, pero dicen que la República Dominicana crecerá un 4.5, que Colombia crecerá un 5.1, que es mucho, y Chile un 6.1, o sea que estamos dentro de los países que más creceremos. ¿Cómo ha manejado Colombia y cómo ha evaluado este manejo entre lo que es la cuarentena, para que no siga la propagación del virus, y lo que es no dejar morir a nuestras economías? Que como hemos visto, aunque vamos a crecer, todavía tenemos un pedacito, un porcentaje negativo de lo que crecimos el año pasado. Daniel, ¿qué nos dice? Bueno, sin duda alguna, la cuarentena en cualquier parte va a mitigar o a disminuir la reactivación. Entre más tengamos la dificultad de rebrotes en nuestra población, obviamente que eso va directamente a golpear la reactivación económica en nuestros países. Colombia está implementando en este momento una cantidad de medidas para reactivar la economía. Inclusive hoy, de debate nacional, una reforma social, una reforma fiscal, que busca principalmente eso, no olvidar que nuestros pueblos latinoamericanos necesitan un gasto social bien grande, dado los cinturones de pobreza que aún tenemos en nuestro país, y que eso nos llama a tener que hacer ajustes fiscales. Ajustes fiscales que van a buscar una reforma, obviamente presentada por el gobierno y aprobada por el Congreso. Romilio sabe muy bien que fue congresista, en mi caso también fui congresista, y sabemos que esto es un costo político tremendo que tienen los gobiernos, pero es la única solución para poder buscar más recursos y darle a los más necesitados, de alguna manera así decirlo, lo necesario y lo suficiente para que la pobreza no aumente, sino o que se mantenga o que en este caso disminuya. No es fácil mantener a la gente en casa y reactivar la economía. Eso va directamente a proporcionar a afectarla. Ahora bien, son voces que se oponen, hay voces que se oponen a cualquier tipo de reforma fiscal, lo que se está tratando es buscar un equilibrio entre todo esto que sucede para poder llegar rápidamente a la reactivación y no a mermar nuevamente lo que fue el año desastroso del 2020, donde Colombia decreció 6.8, donde se preveía que íbamos a crecer alrededor de más del 5%. Las economías de Chile, Perú y Colombia fueron las que más crecieron en el año 2019 y íbamos en un repunte importante. Colombia venía de una negociación con el grupo terrorista de la FARC que el gobierno anterior le tocó comprometer unos recursos fiscales importantes y que nos tienen hoy en ese problema de una reforma fiscal. Ahora bien, ¿vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? Hay proyecciones, pero si la pandemia no se controla, esas proyecciones se nos van a salir de las manos, como lo acaba de decir Romilio, hay rebrotes, lo acabas de decir tú, hay nuevos linajes que son más contagiosos y eso nos tiene en este momento en varias ciudades de Colombia en un colapso del Sistema Nacional de Salud. Definitivamente, amigos, esa línea tan delgada entre abrir la economía y tenerlos en cuarentena, algo tan necesario ahora mismo. Y por eso menciono el caso de Chile, no sé si en Colombia también ha sido, Daniel, sobre esto de aislar a las comunidades, las ciudades, sea que estén libres de COVID en un momento dado o que estén muy, muy contagiadas, porque esto permite mantener esta población con sus características. O sea, si están contagiadas, pues curarlas, si están libres, que no entren. Esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, todos sabemos que ha habido mucha presión de los sectores, como me imagino que ha habido en todos los países del mundo, para abrir las economías, abrir los colegios, que es un renglón que consume mucho, obviamente, de abrir los restaurantes, de abrirlo todo. Pero también hay voces que dicen, alerta, cuidado, esto no lo podemos hacer. Me satisface mucho tener a dos embajadores latinoamericanos que han sido congresistas, como ustedes han dicho. El congresista tiene un conocimiento muy fino de lo que es, no solamente las legislaturas, sino el comportamiento y lo que quieren los ciudadanos. He visto, por ejemplo, en el caso de Chile, que hay una ley que ha sido aprobada en parte de un impuesto a los súper ricos. Y este es un término que hemos comenzado a escuchar, esto de los súper ricos, porque ya cualquier persona de clase media alta puede tener, bueno, hablamos de pesos, ¿verdad? No de dólares, pero pueden tener millones de pesos que son los de cada país. Entonces, varían, no es lo mismo el peso dominicano que el peso chileno o el peso colombiano, pero se habla de millones de los pesos de nosotros. Ya cuando son millones de dólares y muchos, entonces se habla de estos súper ricos. Y realmente, muchas veces, estos súper ricos han recibido una entrada extra, en vez de haber perdido durante la pandemia. Por lo que yo me encontraría muy injusto de que estas personas pagaran un impuesto extraordinario. Además, que muchas veces estos súper ricos, si se para la economía, van a perder. Y si sigue, van a seguir ganando. Entonces, es como un aporte a que las ruedas sigan rodando. No sé qué ha pasado en Colombia respecto a esto, pero sí he tenido noticias de que en Chile esto ha sido una opción. Yo quisiera que el embajador Romilio nos hablara de esto. Y también los dos, tanto Daniel Cabrales como Romilio Gutiérrez, me hable sobre aquello de repartir un porcentaje de los fondos de pensiones. Sé que en Chile se ha repartido un 10% y un segundo 10%, que sería un tercer 10%. Aquí, justamente, se habló de un 30% también el congresista Botello. Particularmente, yo he expuesto claramente mi posición sobre que no estoy de acuerdo en que en nuestro país se reparta esto, porque los fondos de pensiones no están disponibles, no están líquidos, sino que están invertidos. Y en nuestro país, nuestro caso es que esto traería devaluación y la devaluación es el peor impuesto a todos los ciudadanos. Esto no quiere decir que no me parezca justo de que los que hemos ahorrado en nuestros fondos de pensiones pudiéramos retirar parte del dinero. Ni tampoco estoy diciendo que los fondos de pensiones se manejen de la manera correcta, porque realmente hay mucho que arreglar en esta ley. No sé qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia. Romilio, ¿qué nos dices? Bueno, mira, efectivamente en nuestro país, en el Congreso se discute un proyecto de impuesto a los súper ricos. Ese es el nombre que se ha dado a la ley. Y son todas aquellas personas que tienen un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Nada más, Romilio. De ahí hacia arriba. Es un impuesto por única vez de un 2,5% sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. O sea, que es bastante. Sobre el patrimonio. Es bastante. Se estima una recaudación entre 4.000 a 5.000 millones de dólares. Esa es la estimación de esta recaudación. Se ha discutido, hay personas que están a favor, hay personas que lo quieren perfeccionar. Y en general, yo creo que lo que está sucediendo en muchos países es la discusión de una reforma tributaria para financiar el mayor gasto que ha demandado el COVID para reactivar la economía, pero que esa reforma tributaria tampoco afecte el emprendimiento. Entonces, es un desafío técnico no menor. Porque pasado, ojalá lo antes posible del COVID, viene la reactivación. Entonces, hay que poner incentivo a cómo reactivamos la economía. Y creo que ahí el desafío de la autoridad es encontrar ese justo medio entre la recaudación que necesita el Estado para financiar el gasto que tiene hoy día, sobre todo, como decía Daniel, en la ayuda social a las personas que han perdido el trabajo para que las personas no caigan bajo la línea de la pobreza, que las personas tengan la ayuda necesaria para poder mantener a su familia en este periodo, porque mucha gente ha perdido su trabajo. Y creo que ese es uno de los principales problemas que hoy día enfrentamos cada uno de nuestros países. Y ahí se están tomando medidas para reactivar. Y la otra ley que se ha discutido, que llevábamos en la tercera, es el retiro, como tú bien decías, de fondos de la AFP. Chile tiene un modelo de AFP donde la gran parte de la inversión está en el extranjero. Y existen fondos A, que son los más riesgosos, B, C, D, y va bajando en virtud del riesgo que uno quiere asumir. Y el cotizante libremente mueve los fondos entre esos fondos de riesgo. ¿El cotizante tiene la opción? El cotizante tiene la opción de definir si está en el fondo A, que es el más riesgoso, o el B, C, D o E, que son los menos riesgosos. Y el Congreso se empezó un debate en torno a cómo poder ayudar a la gente a enfrentar de mejor manera esta pérdida de ingresos familiares. porque en una familia de clase media, por ejemplo, trabajaban el esposo, la señora, los dos quedaron sin trabajo o están suspendidos en el trabajo. y esto se ha ido prolongando en el tiempo. Se aprobó el primer retiro de un 10%, un segundo retiro de otro 10% y ahora estamos discutiendo el tercer retiro, que hay una ley que se aprobó en el Congreso, que está en el Tribunal Constitucional para su revisión. Y el gobierno acaba de presentar el día de ayer un proyecto alternativo que establece este proyecto que tú puedes retirar pasando los dólares entre 1.400 dólares a poco más de 8.000 de tu fondo. ¿Y esto a qué equivale? ¿Sin equivalencia? Eso depende de lo que cada quien tenga. De lo que tú tengas. Pero es un 10%. No puede ser... No puede exceder. No puede exceder. Pero tiene un mínimo. Y un máximo. Y un máximo. En Chile son 35 UFL mínimo, que son como un millón de pesos, y esos son como 1.400 dólares. ¿Y esto no va a desarticular la economía de Chile? Los dos primeros retiros no tuvieron efecto en la inflación o en un tema económico mayor. Y la superintendencia intruye a la FP cuando se está avanzando en esto en ir liquidando inversiones para tener los recursos para poder pagar lo que está pidiendo o las personas que van a retirar. O sea, que se ha manejado muy bien entonces. Se ha manejado muy bien el tema y acaba de salir un dato del Banco Central de que hay una parte importante de esos recursos que no se gastó. Se ahorró en otro tipo de instrumentos. Pero la gente retiró de la FP y lo dejó en depósito o a plazo o esperando algún minuto en que lo requiera. Entonces, el comportamiento en materia económica no es siempre parejo. Así que, en este sentido, nosotros creemos que son mecanismos que han ayudado a paliar la situación que se ha vivido. Hay diferentes opiniones respecto a si es conveniente o no. Pero, en términos generales, la gran parte de la población está a favor de estos retiros. Sí. Realmente, aquí en la República Dominicana también la mayor parte de la población está a favor. A mí lo que me da miedo es que esto provoque un exceso de circulante y se nos dispare el dólar tanto por exceso de circulante como por inorgánicos, creación de inorgánicos. Nos vamos a la pausa y volvemos con el embajador de Colombia, Daniel Cabrales, para saber cómo se ha manejado, por ejemplo, esta propuesta de reforma fiscal en un momento tan delicado como es este del COVID. Volvemos. Amigos, nos acompañan en esta ocasión los embajadores de Colombia, el señor Daniel Cabrales y el embajador de Chile, Romilio Gutiérrez. Hablamos sobre cómo han manejado estos países lo que es la crisis económica y sanitaria de la pandemia del COVID-19. Daniel, en este segmento me gustaría que tú nos hablaras de cómo han manejado la economía en cuanto a esos recursos de ayudas sociales que son necesarios para dárselos, dárselos a aquellas familias que han perdido empleos. También háblame un poco de la economía tanto informal como formal, del emprendurismo, de cómo no castigar a estas personas con una reforma fiscal y las personas que no figuran en lo que es la formalidad, cómo ayudarlas, porque aquí en la República Dominicana también existe este problema. El que no figura, por ejemplo, no pudo estar en los programas FASE o demás, pero también se le ayudó de otra manera. ¿Qué ha pasado en Colombia? Bueno, el año pasado, en pleno inicio de la pandemia, el gobierno sacó unos decretos para ayuda social, subsidios, inclusive descuentos o algún porcentaje para empleados, sobre todo empleados del Estado, que ganaran más de un X número de pesos colombianos, yo no sé cómo, bueno, o de dólares, por así llamarlo aquí, iban a contribuir con algo, eso se cayó en la Corte Constitucional porque por X o Y motivo de razones no fue exequible, más sin embargo, el gobierno ayudó a pagar la nómina de muchas empresas en Colombia para que se vieron obligados a parar por la pandemia. Tenemos un hueco fiscal muy grande, un hueco económico en las arcas del Estado muy grande, Colombia venía en el gobierno anterior de una reforma fiscal por lo que les acabo de decir, por lo que comprometió con el grupo terrorista de la FARC para los temas de los desmovilizados, en fin, y nadie se esperaba una pandemia. Ahora caímos nuevamente en este tema, en esta emergencia y toca mirar otra reforma fiscal como lo están haciendo muchos países. aquí el embajador Romilio lo acaba de decir, ellos están en este momento pasando por esta misma situación, lo que toca mirar y buscar cuál es la mejor opción, la mejor salida para que una reforma fiscal no contraiga la economía de los que más pueden aportarle a la reforma fiscal y de esta manera no se merme el emprendimiento o no se merme el crecimiento económico que se deriva de todas estas empresas o todas estas personas que generan empleo porque no se trata de eso. Ahora bien, hay muchas voces en Colombia de este tema de la reforma fiscal que proponen impuestos transitorios por no más de tres años y que todo vuelva a la normalidad. Hay otros que proponen aumentar el IVA que viene siendo el ITEBIS en República Dominicana. Obviamente otros que se oponen a eso. Pero todo esto tiene que aprobarlo el Congreso de la República. No es solo el gobierno. Obviamente el gobierno es la responsabilidad quien propone, quien dice más o menos cómo va a ser una reforma. Pero el Congreso está facultado según nuestra Constitución para modificar y cambiarle todo lo que toque a esta reforma. Está en discusión no está fácil el tema. Los sectores contrarios al gobierno se oponen a todo. Eso es normal. Eso está normal dentro de lo que uno conoce como normal porque a veces uno dentro de la oposición puede ser propositivo. Claro. Pero no es que esté bien quieres tú decirlo. Pero esas cosas están ahí. El modelo de pensiones de Colombia es un modelo parecido al de Chile y un modelo parecido al de la República Dominicana. Tenemos nosotros estos tres países lo hablo de pronto hay otros países que también lo tienen pero tenemos ese modelo parecido. Colombia no ha tocado el tema de los fondos. De pronto hay voces que lo llaman que lo piden pero hasta el momento eso no se ha tocado y Colombia tiene los fondos privados y digamos el fondo de pensiones que es público que en Colombia se llama Colpensiones ¿Es de reparto? Bueno cuando ya tú alcanzas la mayoría de edad y cumple y en los fondos privados siempre existe un anticipo yo no sé si en la ley chilena también lo permite inclusive antes de tramitar cualquier tipo de ley un ciudadano puede ir al fondo y negociar un tipo de lo que exactamente cuando Romilio decía la plata de cada ciudadano está en A B C D E depende porque si tú estás en A está más riesgoso pero te gana más interés esa plata que tienes ahí y si estás en un E o D te gana menos entonces el rendimiento de tu ahorro va a estar dependiendo puedes diversificar puedes ponerlo en dos partes nuestros países venían con unos comportamientos económicos bastante estables yo lo acabo de decir envidiable la República Dominicana venía creciendo casi sostenido a un 7 8% en los últimos años y la pandemia nos 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 � Y toca a todos los gobiernos. Dos preguntas, Daniel. Primero, en Colombia, cuando se han puesto impuestos transitorios, ¿se han quitado al cumplirse el plazo de tiempo que han anunciado? Y segundo, ¿cuál es el porcentaje de pago por el servicio de la deuda respecto a lo que recibe anual el país? Mira, el impuesto, hay un dicho, nosotros los congresistas siempre, en ese momento, cuando éramos congresistas, nos decían, van a poner un impuesto transitorio y eso nunca va a ser transitorio. Eso siempre se va a quedar ahí. Y han sido transitorios para el objeto de los que fue. Exacto. Pero, como dicen los arquitectos, ya que empezamos a estar... Ya que está puesto. Exacto. Entonces, mira, este sector también necesita. Exacto. Mira que nos inventamos entonces este nuevo subsidio. ¿Verdad, Romilio? Porque aquí pasa igual. Claro. Entonces, el impuesto... Nosotros nos tocó, hace mucho tiempo, el impuesto a la seguridad para poder combatir a los terroristas en Colombia y todo esto que había. Después se llamó el impuesto a patrimonio. Y porque entonces ya era un gasto social para el desplazado y esto y lo otro. Ahora ellos están apenas, bueno, bueno que eso pase por Chile, que ahora es que ellos están pensando en ese impuesto al patrimonio, pero ya Colombia venía con ese impuesto al patrimonio. Entonces, para nosotros es un tema bastante complicado. El gobierno anterior... ¿Cuánto paga el impuesto al patrimonio allá? Bueno, estamos hablando de un veintipico por ciento. Es alto, es bastante... Es un tema... No, perdón. Bueno, el impuesto de renta está hoy al treinta. Se prevé en propuesta subirlo al treinta y tres, pero bajarlo dentro de tres años nuevamente. No sabemos cuánto va a pasar. Eso ha sido unos problemas grandes. Cuando yo estaba en el Senado, recuerdo que entre todas las sumatorias de todos los impuestos que había, se decía que por cada cien pesos, setenta y dos estaban comprometidos. ¡Wow! Es una carga bastante alta que ya venía y esto es un tema que nos va a obligar, obviamente, a hacer comidilla de los que están del otro lado del bando. Pero, por ponerles un ejemplo, la deuda externa en Colombia, que tú me comentaste algo de esto. Sí. Colombia ha sido un buen pagador y en el gobierno del presidente Santos la toma con el cuarenta y seis por ciento, cuarenta y tres por ciento comprometido y él no lo llevó, lo elevó, perdón, al un veinticuatro, lo llevó a un cuarenta y tres. Colombia llegó a tener una deuda externa de casi, ahora actual de casi ciento catorce mil millones de dólares. Entonces, es un tema bastante complicado de donde ya veníamos muy comprometidos ahora a lo que nos viene el tema de la pandemia. Hueco fiscal, hay que recoger una cantidad de millones de dólares para poder pagar el gasto social y eso, tanto el pueblo debe entenderlo, como, como dicen ustedes, los superricos. Sí. Sí, sí. Entonces, el problema es que ya estos superricos en Colombia ya estaban también llamados a pagar por los compromisos con estos grupos terroristas. Romilio, en el caso tuyo, y digo tuyo porque tu país es Chile, ya Chile venía presionada, el país de Chile, un país cimero en la economía latinoamericana, un país relativamente organizado, un país que aunque las FP no es que funcionan de maravilla para nada, pero fue el primero en montar este sistema, que el hecho de ser los primeros también nos da privilegios. Claro que todo eso hay que revisarlo. De hecho, esto es parte del problema. Pero vimos grandes disturbios antes de la pandemia. Vimos las quemas de las estaciones de tren, vimos una pérdida del patrimonio tremendo. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a esa situación que ya venía? Bueno, efectivamente, como lo decía, tuvimos un 18 de octubre con un estallido social, mucha protesta en la calle, donde la gente demandaba mejores condiciones de vida. Y una suma de problemas, desde el monto de las pensiones, las condiciones de trabajo, el acceso a un trabajo de calidad, una mejor salud, una mejor educación. Y en ese sentido, los diversos sectores respondieron a este llamado. Y por eso es que, por ejemplo, hoy día en Chile se va a elegir próximamente, ahora es mayo, tenemos la elección, para elegir a los constituyentes que van a ser los que van a redactar una nueva constitución, que en el plazo máximo de un año debe ser sometida a una consulta ciudadana. Y eso ya es una respuesta a esta demanda social de la gente. Pero también se planteaba el tema de las pensiones. Y el gobierno del presidente Piñera ha presentado un proyecto de ley que está en el Congreso, que se lleva discutiendo varios meses. ¿Cómo reformar nuestro sistema de pensiones? Porque al final la gente dice, mira, ¿con cuánto me voy a jubilar? Y ahí está el problema. Claro. Que el monto no es suficiente. Pasa aquí también. Y en ese sentido, muchos países han estado debatiendo, en Europa, países subieron la edad de jubilación, han visto mecanismos para incrementar los fondos disponibles. Y en Chile se discute cómo aumentar, hoy día cotizamos nosotros el 10% para nuestro fondo de pensiones. La propuesta del gobierno es subir en 6 puntos, a un 16. Y el debate es, ¿dónde se van esos 6 puntos? Unos plantean que sea un fondo solidario, a un fondo común, y que ayuda a mejorar todas las pensiones, especialmente a la gente que tiene menores de ingresos. Y otros plantean que sea la mitad, la mitad al fondo de pensión de cada uno, y el otro, otros 3 puntos al fondo solidario. Y esperamos que muy pronto podamos tener un acuerdo político que permita resolver este problema. Para las personas que hoy día están jubiladas, y reciben pensiones bajas, y se puedan ver implementadas. Estarían incluidas. Y el gobierno, tomamos una serie de medidas en los últimos años, o sea, desde el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera también, para ir incrementando estas pensiones, aumentando la ayuda a las personas que están jubiladas, de tal manera de que los ingresos que perciben les permitan tener un determinado nivel de vida. En ese sentido, nosotros creemos que el sector político tiene un desafío importante, y así lo han manifestado los líderes de los diferentes partidos. También tenemos este año elecciones presidenciales, por lo tanto, seguramente todas estas demandas sociales van a ser un elemento en el debate político. O sea, que ya esta reforma constitucional, Romilio, ya será para el nuevo presidente. Va a ser para el nuevo presidente. Y tiene un requisito, que es una consulta de salida. O sea, lo tiene que aprobar la ciudadanía, esta nueva constitución, que van a redactar los constituyentes. Y, como te decía, el plazo es de nueve meses prorrogable por tres, o sea, máximo un año, para redactar una nueva constitución. ¿Tres puntos básicos que son reclamados por los chilenos para esta nueva constitución? Yo creo que el tema está en una mejor calidad de vida, con educación, salud, acceso a mejores oportunidades de trabajo. Hay muchos que han planteado el tema de la propiedad, de resolver el tema entre los bienes públicos, los bienes privados. Chile, por ejemplo, es un país minero, gracias al alto precio del cobre que tenemos hoy día, también tenemos mayores ingresos, lo que ha permitido ir enfrentando de mejor manera esta crisis económica. Y creo que el gran desafío está entre los derechos y deberes. Por ahí vamos a avanzar. Pero es un trabajo que van a tener que hacer los constituyentes, y escuchando a la ciudadanía, y respondiendo a esa demanda. Creo que sería sumamente interesante hacer un programa, Romilio, ya concentrándonos en cuáles son los reclamos que está haciendo la ciudadanía, y lo que los políticos, o sea, los distintos partidos, y también los legisladores están proponiendo. Eso es algo que podemos vernos en ese espejo, todos los países latinoamericanos, para ver qué podemos nosotros mejorar en cada uno de nuestros países. Daniel, ¿cuáles son las reclamas mayores que están haciendo en Colombia? Sabemos que también Colombia, como tú muy bien has señalado, viene de un problema terrible con el narcotráfico, con las guerrillas, y apenas el país estaba saliendo de esto, y viene la pandemia. ¿Cuáles son los reclamos de la población en este caso, que vienen desde antes? Mira, sin duda alguna, Colombia venía repuntando, como te lo decía, con respecto al año 2019, con comparación al 2018. Y crecimos al 3.3, y ya íbamos a apuntarle al 5.0 y algo, al 2020, y justo vino la pandemia. La reclamación, más presupuestos al sistema de educación, menos presupuesto a la defensa, a las fuerzas armadas, más presupuesto al gasto social, es lo que reclama mucho la gente. Pero eso también está influenciado por, en Colombia, la oposición que hoy, hoy, abril del 2021, están convocando a una marcha, en varias ciudades de Colombia, sin tener en cuenta que hay una pandemia, lo que va a matar a miles de colombianos. Entonces, uno tiene que ser responsable, y por eso yo lo decía hace un tiempo, aquí hace unos minutos, que uno puede estar en contra de ciertas opciones que proponga el gobierno, y ser opositor propositivo. Yo fui opositor en el pasado gobierno, cuando fui congresista, pero no fui opositor irresponsable, fui un opositor propositivo, y nosotros hoy somos gobierno, porque Colombia premió, de alguna manera, la oposición propositiva que hicimos nosotros. Pensábamos diferente al gobierno, y proponíamos algo, pero que no iba en contra de los colombianos. Hoy lo que están buscando, es que la gente salga a la calle, que se pueda contagiar, en las calles de Colombia, imagínense Romirio, lo que hubiese podido pasar, en las marchas de hace año y algo, en Chile, en plena pandemia. Bueno, eso sería terrible. Ahí está muy difícil. Ahora, yo soy un convencido de que esto también tiene un producto de desestabilidad de la región, financiado en parte por el narcotráfico. Nosotros tenemos desafortunadamente un gobierno a nuestro lado, un narcoestado como Venezuela, que no coopera con Colombia hace 25 años, en temas de narcotráfico. Desafortunadamente, la selva colombiana es bastante extensa, y ahí se siembra el narcotráfico, pasa fácilmente la frontera, y de ahí, de Venezuela, salen cualquier cantidad de avionetas incontrolables, que van a gran parte del Caribe. Algo que hay que resaltar aquí en esta lucha, la República Dominicana ha aumentado su cooperación con Colombia, pero esta desestabilidad de la región, justa en algunos términos, pero injusta por quienes la promueven de esta manera. De nada sirve hoy estar diciendo a la gente que salga a marchar por una reforma tributaria, a veces desinformada, a veces desinformada, simplemente para que la gente salga a la calle, en plena pandemia, cuando el contagio con estos nuevos linajes es todavía más fuerte. Estos nuevos linajes nos llaman a decir que ni siquiera a veces los tapabocas funcionan. Este es un tema muy complicado. Ni siquiera las vacunas porque están hechas para otro linaje. Colombia, sí, no, eso no está, no se sabe, científicamente uno no puede decir que las vacunas no van a funcionar con los nuevos linajes, porque no está comprobado. Al parecer sí. Al parecer sí. Hay unas personas que dicen que no, pero respetamos su punto de vista, no lo compartimos, porque la verdad es que la vacuna sí funciona. Y siempre se ha dicho que la vacuna será anual, que no es que va a funcionar para toda la vida. Sí funciona para el COVID y en eso estamos. Colombia, a corte del 31 de mayo, debe tener 14 millones de dosis para 7 millones de colombianos. Colombia ha dicho que va a adquirir 35 para 35 millones de colombianos, vacunar 35 millones de colombianos, alcanzando una inmunidad de rebaño. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Que hay que poner un refuerzo dentro de un año, tampoco está aprobado. Lo acabamos de mirar aquí, lo acaban de discutir ustedes dos al principio. Pfizer dijo que de pronto sí. Nosotros estamos usando las mismas vacunas que está usando Chile. La Pfizer, la Sinovac, también la están usando aquí en República Dominicana. Lo que sí queremos es que llegue más rápido. Necesitamos que llegue más rápido. Los envíos están más lentos y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo están trabajando las cuarentenas en Colombia? En Colombia, cada alcalde, cada autoridad municipal, de acuerdo a su situación, está manejando el tema. Para unos es bien visto, para otros es mal visto. Yo aplaudo y nosotros tenemos que reconocer el manejo de la pandemia en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tienen una letalidad de 1.3. Nuestro país la tiene casi en el 3. Tienen una positividad de contagio alrededor del 8 o 9%. Hoy acabo de ver las cifras de Colombia y estamos en un 25%. Entonces, a veces, dejarle en mano de tantas... Colombia tiene 30 ciudades capitales, 1.170 municipios. Imagínense que cada uno de ellos es una autoridad y dependiendo de que cada gobernador o cada alcalde en Colombia tome la decisión. Eso pasó también en Estados Unidos. Es que cuando hay tantas manos, tomando decisiones es muy difícil. Bueno, yo quiero que estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuántos nos quedan? Como unos 10 minutos. Vamos a hablar un poco de la situación política en la región. ¿Qué pasa con Chile? ¿Nos quedan 5 nada más? ¡Oh, pero qué rápido se va el tiempo! ¿Qué está pasando en la situación política en la región? Y esto que tú señalabas, Daniel, un poco como las izquierdas están promoviendo cosas y la derecha promueve otra cosa. Romilio, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, yo creo que la pandemia que afecta al mundo, porque aquí ningún país está fuera de la realidad que estamos viviendo, alteró también el mapa político. Yo creo que la preocupación de la gente hoy día básicamente está en su salud y en su calidad de vida actual, su trabajo, pero también cómo vamos a enfrentar un futuro incierto. Y ahí hay un desafío a los diferentes sectores políticos de cuáles son aquellas propuestas que pueden recoger de mejor manera estas inquietudes que tiene la población y este alto nivel de incertidumbre. ¿Y qué espera hacia el futuro en cada uno de nuestros países? Pero lo que sí tiene que ser clave a nuestro juicio es incrementar la cooperación entre los países, tanto en materia económica, para salir de la crisis lo más rápido posible, pero también para dar respuestas más efectivas a las necesidades de cada población. Que ahí la diplomacia tendría que jugar un papel fundamental. Y ahí creo que la diplomacia juega un papel clave en cómo encontrar aquellas áreas de cooperación en las que cada uno de nuestros países es fuerte, tiene experiencia, tiene técnicos, tiene capacidad humana para ayudar a aquel país que está enfrentando un problema similar pero que requiere de ese apoyo. Y en ese sentido creo que tenemos un gran desafío por delante. Nosotros hemos estado trabajando en esta dirección. Nuestro canciller, Andrés Alamán, ha planteado esta necesidad de que cada uno identifique aquellos puntos donde podemos colaborar como país para traspasar la experiencia de Chile pero también para recoger, por ejemplo, lo que se hace bien en República Dominicana y nos puede servir a nosotros para implementarlo en nuestro país y poder sortear los problemas que estamos enfrentando. Así que yo creo que en términos políticos vamos a enfrentar un nuevo escenario, una nueva realidad con nuevos problemas o una manera nueva de enfrentar esos problemas antiguos que tienen nuestras sociedades. Pero también ver cómo combatimos la pobreza que va a aumentar. Según todos los estudios vamos a tener un mayor nivel de pobreza y creo que ahí va a estar el primer desafío de las autoridades políticas de cómo hacer frente para recuperar el crecimiento rápido y sacar a esa gente de esas condiciones de vida. O sea, Romilio, y te hago la pregunta a ti, en este caso, Daniel, ¿tú crees que ahora los candidatos, los partidos, van a tener que hacer propuestas más claras? Porque generalmente en nuestros países latinoamericanos sufrimos de que los nuevos candidatos traen un discurso muy bello y al final se desdibuja. Sea porque se encontró una situación muy difícil, porque se les olvidó, por lo que fuese. ¿Qué tú crees realmente se esforzarán los políticos para tener menos corrupción, por ser más efectivos, por no... Bueno, tú mismo acabas de decir, y pasó en Chile también, cómo multitudes se arrastraron a una protesta que yo no digo que no haya sido justa, pero tampoco digo que quizás no haya sido necesario porque hay veces que hay que protestar duramente, pero caramba, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto se perdió? A mí me duele cuando yo veo estas cosas en nuestros países hermanos, porque yo digo, bueno, ¿y hasta qué punto personas agolpeadas, otros heridos, algunas víctimas mortales, el dinero de los pueblos desaparecidos? ¿Qué crees al respecto? Yo siendo senador convoqué a marchas, pero responsables. Nosotros caminamos, protestamos. No pintamos una pared, un mural. No atentamos contra la infraestructura del Estado, no quemamos nada. Pero las marchas también se van de las manos, ¿es posible esto? Pero ahí está el detalle del liderazgo de quien la convoca. Lo que sucedió en algunos países y en mi país, el año pasado fue inaudito. Quemar la infraestructura del Estado, ¿qué culpa tiene un bus? Que le presta un servicio social al ciudadano para quemar un bus. En fin. Sin duda alguna, otra vez el multilateralismo está de moda. Que estuvo comprometido, su nombre estuvo comprometido años atrás, pero hoy otra vez toma una gran fuerza. Yo creo y comparto con Romilio que estos mecanismos deben ser más explotados ahora en la pandemia y se debe buscar unos acuerdos multilaterales para llevar propuestas serias en los gobiernos y en nuestra región. Hay mucha desinformación propiciada por líderes, algunos líderes de algunos sectores que son falsas. Y hoy con las redes sociales eso es algo falso es lo que más viral se hace. Y no caigamos en la desinformación en los países nuestros que, como dice nuestro viejo reflán, el palo no está para cucharas. Bueno, ya lo creo que no. Gracias a los embajadores de Chile y de Colombia, a Romilio y a Daniel Cabrales, Romilio Gutiérrez. Bueno, mi tocayo de apellido. Vamos a ver. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Analizarlo todo es, yo creo, la tarea que nos deja la pandemia. Hasta la próxima.